¡Pablo! ¡Tengo tu desayuno! ¡Cómeto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Antes de la medicina! ¡Oh! ¡Ay, puta hermosa! ¡Estoy! ¡Así a dónde está! ¡Mira! ¡Tengo más de este! ¡Está volviendo loca! ¡Ay, mi madre! ¡Aquí estás! ¡Ya no puedes detenerte! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás!